Hola mis hermanos, buenos días, es un gusto saludarlos en este viernes 11 de octubre del año 2024. Un saludo a todos los que nos escuchan por el programa Guajira 1060, tu magazine, por Radio Delfín de 60M de Río H, se escucha en toda la Guajira, por quienes nos ven por Jotavision TV en Garzón, por La Fazul TV Cable, por TV La Boyana, por Vitalito Última Hora, por la página Aquí Nadie se Rinde, y otros medios de comunicación, es un gusto poder compartir este momento espiritual de oración. Estamos en el mes de las misiones, oremos por las misiones. Dios y Señor nuestro que quiere que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento de la verdad, lea el abundante medio de tu iglesia, envía a los reos que anuncien el Evangelio a todas las naciones, que tu pueblo convocado por la palabra de vida y sostenido por la gracia sacramental, avances en la salvación por el camino de la caridad, por el mismo que hizo en su Señor. Amén. Virgen de Valmaría, ruega por nosotros, Espíritu Santo, iluminanos y santificanos. Tenemos el testimonio hoy de San Juan XXIII, Papa, nace en 1881 y muere en el año de 1963. El Señor lo elige para que sea sucesor de Pedro, y a él el Señor le da la inspiración para que convoquen al Concilio Vaticano II. Así que a él le confiamos esta asamblea de sinodal que está llevando a cabo en Roma, que San Juan XXIII también interceda por la iglesia en este momento, por el Papa Francisco, por los padres sinodales, y por todo lo que está llevando a cabo en estas reflexiones de la iglesia representada allí en ese gran encuentro. Que sea Dios obrando maravillas en cada uno. Él intuye la necesidad de reflexionar sobre la vida de la iglesia, y por eso entonces, luego de que asciende al trono papal en el año de 1958, pues por una profunda espiritualidad y devoción hacia Dios para saber hacer su voluntad, intuye que Dios le pide que convoquen al Concilio Vaticano II. Oramos entonces por todos sus encuentros, por los encuentros que se hacen en el ordinario de la vida en las parroquias, las pequeñas comunidades, los retiros, las catequesis, que sea realmente un espacio de crecimiento y de fortalecimiento de la vida cristiana. Tenemos hoy la primera lectura de los Gálatas capítulo 3 del 7 al 14, en la que Pablo hace una alusión a la fe de Abraham, y cita, es aquel texto en el que Dios le dice a Abraham, por ti serán bendecidas todas las naciones. Y entonces Abraham es el padre de la fe. Y con este argumento, el apóstol Pablo también va a dar otra idea, diciendo que no es por herencia que se vive realmente en la relación con Dios, sino por la fe. De tal manera que todos los pueblos que tengan fe podrán entrar en una estrecha relación con Dios. Y por eso entonces ahí se entra en la aceptación de la vida de los paganos, que en este caso eran los no judíos, que también se adhieren a Cristo y a la predicación que va haciendo el apóstol Pablo. Los que viven de la fe son bendecidos con Abraham el fiel. Así que le pedimos hoy esto a Abraham, el padre de la fe, pero también que usted pueda tener un corazón universal para aprender a amar, para aprender a acoger a todos, y para pedir que la fe se derrame en toda la humanidad, para que la humanidad vuelva al redil y camine bajo la voluntad de Dios. Dice, para que recibiéramos por la fe la promesa del Espíritu. Bueno, pues cuidamos al Espíritu Santo que también nos regale sus dones y sus gracias. El Salmo dice, grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que la aman. Bueno, así que démosle el espacio para amar las obras de Dios. Y el Evangelio nos cuenta, San Lucas capítulo 11, versículo del 15 al 26, que a Jesús lo critican por hacer el bien, por liberar a personas que están esclavizadas de demonios y de otras cosas. De enfermedades. Y Jesús llega a afirmar esto, ¿no? Si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces, hay que acoger a Jesucristo. Porque con su poder, el Señor viene a disipar las tinieblas y la oscuridad, que pueden adentrarse y arraigarse en la vida de cada uno de nosotros. Con su fuerza y con su gracia, Él nos va liberando para que seamos realmente libres. Pero también necesitamos la fe, lo que dice hoy el apóstol Pablo en la primera lectura. Que Dios nos aumente la fe y nos dé el don de permanecer en Él. Que tengamos cuidado, ¿no? Y que cuidemos el tesoro de la fe para no exponerlo. Señor, gracias por tu misericordia. Bendice a todos los hermanos que nos escuchan. Concederles tu paz en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un feliz viernes. Me recomiendo sus oraciones. Dios les bendiga. Amigos, soy el Padre Samuel Chávarro. Quiero agradecerles que me sigan en este canal de YouTube. Los invito también a Facebook. Y juntos compartamos este camino de evangelización. Bendiciones. Bendiciones.